Vos, vas, errás, en este lugar yo voy con vos Caes, quebras y sin mirar, yo voy con vos Vos, hablas y estás, estás sin madurar, yo voy con vos Dejas de amar y sin un mar, yo voy con vos No sé cómo explicar, prefiero caminar sin ver alrededor No sé cómo explicar, prefiero caminar sin ver alrededor Gracias por ver el video